saludos hermanitos muy buenas noches en el nombre del señor les saludo hermanos y hermanas pues llegamos al final de nuestro ciclo 2021 y esta sesión pues está destinada a recordar lo acontecido a lo largo del curso y por otro lado convivir tener un momento de encuentro de compartir este momento sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo pues hay que valorarlo y compartir también la visión de futuro que podamos tener ir generando desde dentro esa buena vida ese buen mundo que queremos pues lo preparé una breve presentación para terminada esta pues pasar a nuestra videoconferencia en este cierre de las actividades del ciclo 2021 pues vamos en brevedad a hacer una descripción de lo que vimos como temas antes de ello saludamos a nuestros hermanos que ya se enlazaron hermana gabriela muy buenas noches hermana claudia bienvenida hermanita clara bienvenida hermano otoño bienvenido sea otra hermana que se llama claudia claudia ortega bienvenida hermanita hermanita blanca estela hermanita blanca estela bienvenida hermano mar bienvenido sea vamos a tener presente lo que nos movió a generar este ciclo de actividades de la escuela espiritual a distancia el objetivo general de este breve curso consistió en lo siguiente en que el discípulo conocerá sobre la esencia de su ser como la verdadera identidad de su existencia aprenderá a manifestar o exteriorizar la paz la salud y el bienestar en su vida apoyado apoyando apoyado en su pensamiento positivo como la verdadera identidad de nuestra existencia pues casi nada íbamos por el todo y bueno en ese sentido lo que hayamos conseguido es ya bienvenido efectivamente nos planteamos conocer sobre la esencia de nuestro ser como la verdadera identidad de nuestra existencia y es que en esta existencia terrenal pues identificamos lo aparente es decir la materia y desde ahí guiamos nuestra vida pero todavía nos falta es decir está bien ya conocemos avanzamos en la comprensión de que es nuestra esencia nuestra verdadera identidad bueno es un avance tener el conocimiento vendrán otras etapas en las que vayamos más allá del simple conocimiento es el ejercicio es la práctica y la vivencia y pues hay que tener presente que seguimos en ese propósito porque es desde ahí donde se genera la realidad que vivimos entonces ya en ese conocimiento pues hay que tener presente que efectivamente la paz la salud el bienestar en la vida pues surgen desde adentro entonces ese es el el propósito último aprender a hacerlo y para ello pues nos dimos a la tarea de generar un índice temático con cinco temas el primero de ellos quien es Dios el segundo quien soy el tercero el tercero para que estoy aquí el número cuatro conciencia de unidad y el número cinco co-creando la realidad pues todavía decíamos a un nivel de concepto de conocimiento abordamos los temas en el tema de quien es Dios hablamos sobre que la divinidad que la divinidad es el espíritu universal y esa esencia presencia y potencia que lo abarca todo no hay vacío que no llene en lo material y en lo espiritual y que ahora incluso por parte de la ciencia nos damos cuenta de que estamos en un campo de conciencia y potencia desde el lado de la ciencia le llaman campo unificado o le llaman campo cuántico pero igual en uno o en otro sentido ya como humanidad tenemos esa noción de que estamos dentro y estamos interrelacionados con ese gran campo de conciencia o ese espíritu universal y por otro lado también ya sabemos esto todavía a nivel de mero conocimiento de que todo cuanto es en sus criaturas en este caso como espíritus encarnados que estamos sobre la faz de la tierra pues somos una manifestación del sí mismo que juega por decirlo de alguna manera a descubrirse a sí mismo el objetivo en esta unidad fue el de trascender la noción de Dios de la forma a la esencia y de lo concreto limitado al todo infinito entonces es ampliar nuestra visión acerca de la divinidad como espíritu universal como gran conciencia pues es el todo infinito no cabe en nuestras definiciones en nuestras apreciaciones de la forma en los nombres que le hemos dado por eso de alguna manera cuando hablamos de la fuente del espíritu universal del todo infinito pues nos estamos refiriendo a la divinidad en la segunda unidad el tema que abordamos fue quién soy y bueno ahí como capítulos veíamos que somos un cuerpo materia un alma un espíritu y que como seres humanos como espíritus encarnados sobre la faz de la tierra pues hemos creado una identidad para identificarnos de los demás hermanos ese personaje es nuestro ego nuestra personalidad o nuestra materialidad pero somos algo más que eso veíamos que somos luz y oscuridad luz por el espíritu que somos y oscuridad por la materia y que era necesario despertar y que viviendo dentro de este universo que viene a ser el universo divino pues estamos dentro de ese campo y reaccionamos de la misma manera es decir tenemos algo similar a imagen y semejanza de la divinidad finalmente somos un reflejo de pues tenemos también un campo energético nuestra aura envolviendo nuestra materia y por ello pues somos luz por ello somos oscuridad pero también por ello somos creativos y por ello también vivimos esa creación nuestra el objetivo de esta unidad fue identificar nuestra personalidad aparente y a nuestro ser trascendente e imperecedero el alma y pues comenzar a identificar que aspecto de nosotros se mueve en un sentido y que aspecto de nosotros responde a la esencia o trascendencia en la unidad número 3 abordamos el tema para qué estoy aquí es decir haciéndonos esas preguntas existenciales por qué vivo a qué vine cuál es mi propósito o misión de vida entonces en esta unidad los temas que abordamos fue por qué vivo la misión una vida con propósito y también nos dimos un espacio para ver la obediencia todos estos temas han quedado ya almacenados en nuestro canal y están a disposición si es que llegamos después podemos ver alguna información pasada y el objetivo en esta unidad número 3 era que el estudiante pudiera responder a la pregunta existencial del propósito de su vida y bueno hicimos algunos algunos ejercicios y quedó ya por ahí establecida alguna mecánica que nos puede ayudar a resolver en este momento en base a lo que hemos vivido a nuestras aspiraciones pues acercarnos a la comprensión de ese propósito de vida para el que cada uno está aquí sobre la tierra y que si no lo tenemos pues nos ocasiona incertidumbre andamos navegando por la vida sin brújula sin sentido y tan pronto y tan pronto nos hacemos de un propósito de una misión pues ya tenemos dirección ya tenemos rumbo y vamos a poder lidiar mejor con los con los hechos de la vida con las lecciones de la vida porque tan pronto nos hacemos de un propósito el universo nos apoya para poder alcanzarlo y así se acaba esa huita existencial de aquí vine y nos ponemos ya manos a la obra en la unidad número cuatro vimos el tema co-creando la realidad vimos que era la mente los aprendizajes de la vida las creencias limitantes y las creencias potenciadoras el propósito de esta unidad fue el de darnos cuenta de que la realidad de nuestra existencia sea la salud del cuerpo de la mente o del alma la realidad que vivimos en todos los aspectos la gente que tenemos a nuestro lado las circunstancias de nuestra vida todo lo estamos generando desde dentro el espíritu que somos es de origen divino y es muy poderoso y nos demos cuenta o no todo surge del interior para manifestarse en este mundo de tercera dimensión muy real para nosotros pero que obedece a lo que sucede dentro primero el espíritu y luego la materia el objetivo de esta unidad fue manifestar realidades en un nivel básico a partir de sus pensamientos y bueno fue algo muy esencial lo que hicimos y habrá que profundizar más tener el testimonio es muy importante aquí los conceptos un tantito salen sobrando importa la experiencia de la realidad y ese es el llamado a que a partir de estas bases estemos generando ahora sí pensamientos positivos a partir de las creencias que pudimos identificar como limitantes y potenciadoras y una vez identificadas nuestras carencias nuestros errores de apreciación pues intentar modificar intentar tener creencias potenciadoras y rectificar nuestra vida por último en la unidad 5 vimos el tema de conciencia de unidad pues estamos sobre la faz de la tierra viviendo en un plano de separación de la tercera dimensión todo aparece como separado así que la prueba es muy grande la lección de la vida precisamente es de dualidad de separación y contraste de luz y oscuridad de bien y de mal entonces a partir de esa realidad de dualidad hemos nacido hemos crecido aprendido y todo ello nos lleva a entrar en un momento dado de la vida a una etapa de conciencia para jugar a descubrirnos a nosotros mismos porque en realidad no hay nada separado todo está interrelacionado y es así como vimos también que existen otros planos de realidad vivimos en este que llamamos de tercera dimensión este mundo de materia este universo físico pero que hay otras otras moradas del padre celestial a las cuales posteriormente a esta vamos a ir ascendiendo y que efectivamente nos encontramos ya en este tiempo de culminación de la enseñanza para el alma nos encontramos ya en tránsito hacia un plano de luz entonces este es un momento de mucha complicación de grandes aprendizajes y pruebas como si fuera el examen final de la vida y todo ello es un estremecimiento para ese despertar darnos cuenta y precisamente el propósito de esta unidad era darnos cuenta de la interdependencia de los seres los elementos y las cosas y bueno pues estos fueron los los temas este fue el índice temático y llegamos al final es importante preparé algo para cerrar esto intentándolo hacer de la mejor forma para movernos a la conciencia antes reviso por aquí sus sus comentarios aquí estoy viendo el comentario de nuestro hermano Omar Manzano bienvenidos hermano nuestra hermana Berta María de la Luz Ugasti bienvenida hermana nuestro hermano Octavio bienvenido María de Lourdes bienvenida sea y nuestra hermana Silvia López bienvenida hermana muy buenas noches bueno pues se habrán dado cuenta que el propósito último de este esfuerzo es el despertar espiritual cuando hablamos de despertar espiritual nos estamos refiriendo a ese despertar de conciencia darnos cuenta de que somos algo más que la materia que habíamos creído y más que la razón que piensa es decir darnos cuenta de nuestra esencia de nuestro espíritu que finalmente es nuestro ser real y es que en este propósito como es intangible como no podemos tomarle una fotografía medirlo como es algo que sucede en el imaginario de cada quien en lo intangible en lo insondable pues si hay algunas formas de percibirlo y vamos a verlas esto que presento es de Roberto Azzogli es un italiano fue un italiano vivió a finales del siglo 19 y principios del siglo 20 por ahí tuvo algún contacto con Freud y él también Roberto Azzogli fue psiquiatra fue considerado por algunos de sus cercanos y contemporáneos como un científico del espíritu y dejó mucha información que alguna parte de ella la que presentamos a continuación en relación a ese despertar derivado de sus investigaciones y estas son las manifestaciones que él identificaba la primera es un sentido de profundidad entre la gente que él estudió veía que varios testimonios de esas personas se hablaba de llegar hasta la raíz hasta la base del propio ser es decir ya tener una noción de que somos algo más que la materia y que ese ser real pues está en nuestro en nuestro yo profundo otra es un sentido de interiorización un proceder de lo externo hacia lo interno de la periferia hacia el centro de nuestro ser la tercera es de elevación también las personas tenían una noción de ascenso de subir a un nivel más alto es una noción de crecimiento y número cuatro el simbolismo de escalar una montaña de llegar hasta su cima se halla a menudo presente en los testimonios y está relacionado con el sendero con la vía a recorrer que es la cuarta característica bien cualquier semejanza diríamos es pura coincidencia pero estamos hablando ciertamente de una de un estudioso del espíritu que está en esta parte del mundo occidental pero él es italiano en la influencia vamos a decir de la enseñanza cristiana pero bueno cuánta similitud hay con la nuestra con finalmente también derivado del cristianismo el espiritualismo trinitario mariano de escalar hacia la cima de la montaña donde identificamos que esté el aprisco este simbolismo pero igual es un ascenso la quinta sensación de la expansión la ampliación a veces vertiginosa de la conciencia una extensión de la conciencia o expansión los límites restringidos del yo separado son trascendidos anulados momentáneamente y se tiene la sensación de participar en una conciencia más vasta esta noción se llega a tener cuando participamos de nuestra oración interior o una meditación donde ciertamente así se vive así se siente y seguramente quienes participan a estas alturas ya de la oración interior o la meditación habrán sentido esa sensación interna de unificación al todo o de que somos el aire somos la tierra somos el agua somos la luz sensaciones como esa la sexta es el desarrollo la activación la sensación de eliminar lo velado lo arrollado y por consiguiente de florecer o emerger es una sensación de estar activando algo más de nuestra vida algo que ni siquiera sabíamos que teníamos pero que que florece que emerge dentro de nosotros la séptima es la potenciación como si una energía más fuerte y más dinámica operara en nosotros y se experimenta esa plenitud e intensidad de ser y de existir ya señalada pues si el espíritu comienza a manifestarse y se manifiesta de varias formas entre ellas precisamente en esa energía en esa fuerza o vigor otra característica frecuente es la sensación de despertar en muchos testimonios se pueden encontrar expresiones como las siguientes he despertado a una realidad superior he salido de las tinieblas de los sentidos he pasado del estado de sueño de la vida ordinaria a un estado de vigilia superior y efectivamente cuando trascendemos esta realidad de tercera dimensión la razón pues nos damos cuenta que este mundo con todo lo material que es y por muy real que parece pues es solo un reflejo de algo que está más alto más superior y esa realidad es la del espíritu es ahí donde se moldea donde se forma esta realidad de materia también suele ser muy frecuente la sensación de iluminación en la que una nueva luz no terrena transfigura el mundo dotándole de una nueva belleza e ilumina el mundo interno arrojando luz sobre los problemas y disipando las dudas es la luz intuitiva de una conciencia superior pues efectivamente cuando en medio de la problemática de la vida accedemos al interno en elevación pues surge ahí la posibilidad de esa luz intuitiva donde unificados a la conciencia divina pues simplemente sabemos las cosas sabemos por dónde y de esta manera pues el espíritu y nosotros irradía la luz a la mente y es por ahí por donde obtenemos la guía divina la posibilidad de encontrar salida los problemas bueno esta es una de las formas de cómo el espíritu se manifiesta en nuestra vida de materia cuando estamos en el proceso la décima por regla general esta sensación se ve acompañada de un sentimiento de gozo de alegría que llega incluso a estados de beatitud pues así es hay momentos en los que de plano nos fundimos con la divina esencia es decir somos uno en Dios y Dios es uno con nosotros y entonces ahí en ese momento pues podemos describirlo como de alegría y santidad un estado de perfección que surge de dentro y que incluso pueden pasar algunos días y ese estado se sigue sintiendo sigue estando presente desgraciadamente vamos a decir la situación del mundo nos vuelve a distraer vuelve a nosotros esa noción de materia y sus necesidades y bueno se deja ese estado de santidad y volvemos otra vez a esa desconexión pero bueno por lo menos una vez en la vida si es que oramos si es que meditamos podemos alcanzar esa sensación y darnos cuenta de que está ahí y de que nada más nos está esperando para cuando por momentos cada vez más grandes por espacios de tiempo más largos podamos arribar a esa a ese estado o sensación y bueno entre este punto número 9 y el 10 que es el de sentir ese estado de beatitud y tener esa posibilidad de salud intuitiva llegamos al número 11 junto con lo anterior o independientemente tiene lugar un sentimiento de renovación o regeneración como si tuviera lugar el nacimiento de un nuevo ser dentro de nosotros como si algo dentro de nosotros estuviera surgiendo o sea es nuestro soy yo pero no yo es decir no el personaje de la historia el personaje sobre la faz de la tierra sino tiende a emerger un algo desde dentro de nosotros que es nuestro ser real diríamos en palabras de la enseñanza que es el despertar de la conciencia es el despertar del espíritu nuestra conciencia crística la iluminación en palabras de la enseñanza de medio oriente más bien de oriente diríamos ah pues es la iluminación el Buda en oriente acá en nuestro hemisferio occidental pues estaríamos diciendo pues es la luz crística que ya se manifiesta en nosotros una conciencia iluminada y pues si es como un nuevo ser que surge dentro nuestro el espíritu guiando nuestra vida después aparece una sensación como de resurrección de regresar a un estado anterior perdido y olvidado y es que en realidad es así lo que hacemos es recordar lo que somos porque en realidad ese espíritu de origen divino pues ya lo somos pero lo hemos olvidado y en ese olvido pues hemos caído al error al equívoco y es así como en esta en este proceso de despertar pues lo que hacemos es recordar y entonces por eso volvemos a ese estado anterior perdido y olvidado pero es nuestra naturaleza primigenia ese estado primigenio de luz de beatitud el estado del espíritu y por último pues se tiene la sensación de liberación o de libertad interna esa completitud esa sensación de estar unido a la divinidad y sabiéndonos libres cuidamos nuestros pensamientos nuestros sentimientos pues que ellos son la causa de la realidad pero estamos aquí para bendecir estamos en esa conciencia ya de de Cristo en nosotros entonces en esta secuencia pues podemos estar en un estado intermedio pero es importante darnos cuenta que ese proceso está ocurriendo en nosotros y ser conscientes en qué nivel en qué parte si he tenido ya esas experiencias y por último pues una identificación a propósito de estar conscientes de cuando nuestro espíritu o nuestra esencia ya está en nuestra vida ya está actuando porque ese es el ideal irle dando espacios en nuestra existencia a nuestro espíritu a nuestra esencia y el primero pues es cuando sentimos cuando tenemos un sentimiento de plenitud de integración de la totalidad entonces cuando tenemos ese sentimiento de plenitud de no estar separados sino que estamos integrando integrados unidos a la totalidad y en este sentido vamos a decir a la vida a la naturaleza integrados a nuestra comunidad o comunidades a a nuestros hermanos pues cuando se da esa sensación de no separación pues ya hay una manifestación ahí de de nuestra esencia también un sentimiento de perfección aquí cuidado no se trata de ser ególatras ni vanidosos sino simplemente aceptar que somos como somos luz y oscuridad pero así estamos bien no adolecernos con reproches no echarnos encima de nuestra espalda más imperfecciones más dolor más juicio más culpa entonces en ese sentido ese sentimiento de perfección nos hace sentir que las cosas están bien si me equivoco corrijo si debo algo lo pago así la vida nos va dando sus lecciones y también tener esa sensación o sentimiento de estar completo que no nos falta nada esa noción de sentir que estamos incompletos que necesitamos de la ayuda que no estoy bien porque necesito que alguien guíe mi vida o que alguien venga a complementar mi existencia la compañera el compañero los amigos el papá la mamá pueden darse en etapas de la vida pero algo ya no anda bien cuando estamos en dependencia cuando somos dependientes pues no estamos completos entonces esa noción o sensación de sentir que estamos completos pues es manifestación del espíritu también podemos tener una sensación de vitalidad de intensidad de vida es decir fuerza vigor ánimo deseo de vivir chispa diríamos bueno pues cuando esto está en nosotros ese estado animoso de vivir siendo vitales pues es una manifestación del espíritu también un sentimiento de riqueza aquí hay que aclarar un sentimiento de riqueza pero al mismo tiempo de sencillez es decir sentir que tenemos todo cuanto necesitamos esta sociedad consumista a la que pertenecemos nos ha llevado a pensar en la abundancia en la prosperidad desde el punto de vista solamente económico pero la riqueza se da en cuanto hay multiplicidad de opciones la amistad de todas las cosas buenas que la vida nos puede proveer la mayoría de ellas gratis pero no valoramos entonces cuando valoramos precisamente lo que la vida nos da y valoramos el pan en la mesa el hogar que tenemos y vemos nuestra circunstancia que en realidad pues lo sencillo en muchas ocasiones no es valorado pues de ello podemos sentir ese sentimiento de vastedad de riqueza y al mismo tiempo ser sencillos por otro lado cuando tenemos en nosotros ese esa manifestación del espíritu podemos llegar a tener también una sensación de un sentido de la belleza desde luego que esa belleza debe surgir en nosotros dentro una valoración nuestra porque a partir de ahí podemos percibir esa belleza por todos lados en la naturaleza en nuestros hermanos en los gestos en las actitudes y prácticamente hasta en los fenómenos de la naturaleza en los elementos en las circunstancias entonces de ahí viene precisamente en un no juicio hacia que algo pueda estar mal sino simplemente se acepta y se acepta como bueno y como bello también cuando tenemos una conciencia de la bondad una bondad que surge desde dentro para ser manifiesta es decir un amor para no reiterar diríamos un amor sin condiciones un amor que simplemente se siente se entrega un amor misericordioso un amor piadoso y esa entrega que por cierto no adolece dar hacer esa entrega pues hace que se cultive es aquí cuando entendemos que en cuestión de amor cuando más damos más tenemos y hay una noción también sobre la ausencia de esfuerzo es decir no nos cuesta hacer las cosas y sobre todo hacer las cosas buenas porque por ejemplo un acto de caridad que es un acto de amor pues si me cuesta hacerlo o si tengo que esforzarme por hacerlo pues puede no ser un amor genuino entonces simplemente lo hago porque me gusta hacerlo sin que me cueste también cuando se vive o se está ya en la influencia de nuestra esencia damos lugar a la espontaneidad y surge la alegría es decir nos salimos de la rutina o de querer hacer las cosas de manera siempre uniforme siempre reglamentada las cosas pues tendemos un tantito a la vamos a decir a la improvisación al espontáneo pero por otro lado también a la alegría a buscarle el lado alegre a las cosas bueno una redundancia aquí con jocosidad el humor un estado de bien de de ese ánimo de ver siempre lo positivo y de estar desde nuestro interno en un buen estado de de paz de alegría de bienestar y también surge un sentimiento de verdad de realidad de la experiencia en el sentido de que la experiencia revela algo verdadero más verdadero aún de lo que puede llegar a conocer la conciencia ordinaria o sea la razón cuando ya nuestro espíritu está haciéndose cargo de nuestra conciencia no solamente nuestra razón analiza las cosas o las cataloga sino que ya enfocamos la posibilidad de analizar que de verdad hay que de trascendente hay en cada circunstancia que de bueno puede haber y nos quedamos con la esencia de los acontecimientos con las lecciones de la vida por último finalmente surge un sentimiento de independencia bueno hay que mencionar de libertad interior es decir de no tener necesidad de apoyarse en los demás autosuficiencia en el sentido superior y espiritual bueno hay que aclarar todo en la vida es interdependiente nos necesitamos unos a otros este sentimiento de independencia se da en cuanto a la autosuficiencia espiritual sobre todo es decir como espíritus encarnados hemos sido dotados de razón de una materia y también de un espíritu un espíritu que al mismo tiempo que es fuerte que es eterno es imperecedero pues tiene también el poder de la creación y tiene dones espirituales dones y talentos espirituales entonces en ese sentido es la autosuficiencia todo está dado hemos sido dotados por la divinidad de todo cuanto se necesita y cuando vivimos desde la materia pues sentimos que no tengo necesito ayuda la caridad que otro tome la decisión por mí que otro me ayude es en ese sentido la la identificación de nuestra vida como autosuficiente entonces ya tenemos aquí la posibilidad de empezar a dilucidar que sucede con nuestro camino si el espíritu tiene ya más espacio en nuestra vida o todavía estamos muy arraigados a la materia en cualquier circunstancia no hay pérdida me refiero hay un espíritu de origen divino en nuestro interno y lo único que necesitamos es volver a enfocar nuestra atención en él en nuestro interno y más tarde o más temprano tendremos que manifestarlo y pues esta exposición ha sido para cerrar nuestro ciclo de actividades de la escuela espiritual a distancia en este momento voy a pasar a nuestra videoconferencia seguimos en el directo pero ya a partir de este momento pueden acceder a nuestra videoconferencia de google meet todo ello entonces ir derrotando ir degollando a ese obstáculo que es lo que nos ha impedido infinidad de tiempo seguir regresando y regresando y regresando entonces hoy tenemos ese compromiso de ascender tras ascender evolucionar y llegar con conciencia trabajar ya con conciencia dentro de nosotros mismos y grandes logros tendremos grandes conocimientos tendremos grandes despertados entonces se cumplirá lo que dijo el maestro en el segundo tiempo mayores cosas harán esto de que estas que están haciendo entonces ese es el cometido para nosotros de ahora en adelante no tiene importancia ni la edad que debemos porque a veces decimos bueno pues yo ya estoy grande yo ya estoy tan desgastado tan enfermo tan todo y ese no era el cometido del padre pero llegaste y lo importante es que lo atesores que te des cuenta de por qué llegaste y hacia dónde es el porvenir porque el futuro no existe viene a ser presente entonces el aquí y el ahora es conforme se debe llevar y se debe vivir así yo lo comprendo así yo lo entiendo así yo lo comparto con ustedes para que trabajemos mutuamente en este año que viene seguiremos más el avance no nos vemos hay más hermanos con más talento con más gracias con más aportaciones que podemos ir abarcando esta escuela siendo la mayormente grande gracias mis hermanos por compartir muchas felicidades a todos y que nuestra vestidura sin costura sea potencial con las energías que vamos viendo para que todo aquel que la toque por el doquier de los doquieres sienta la vibración de la luz sienta el amor profundo que nosotros llevamos como el truco maestro porque somos pequeños truco maestros hoy pero grandes truco maestros seremos el día de mañana gracias mis hermanos los amo los bendigo a todos ustedes gracias hermana amén hermanita tuve por ahí un traspié con la transmisión apague el sonido porque se escuchaba en eco y se congeló la imagen y hasta ahorita que me percaté porque no tuve el cuidado de poner mi otra computadora mi otro aparato en el video directo hasta ahorita está regresando a la normalidad así que lo voy a tener que editar y a quitar esa parte que no se escuchó y pues seguimos compartiendo nuestros puntos de vista es la explicación del por qué saldría incompleto hermanitos voy a tener que editarlo hay una parte que no se escucha a ver estamos compartiendo nuestros puntos de vista nuestras experiencias hermano Juan Carlos si desea compartirnos su palabra por ahí se congeló nuestro hermano alguien más desea hacer uso de la palabra hermanitos incluso si ya participaron porque se voy a tener que borrar un segmento una disculpa está si está fallando el micrófono hermana Ana Luisa puede activar su micrófono bueno algún hermano que desea hacer uso de la palabra hermanita Adela sí buenas noches a todos pues digo muchas cosas la hermana pati que pues son verdad y bueno yo me voy este año primeramente agradeciéndole a nuestro padre por por es todo lo que aprendí en esta bendita escuela gracias a al maestro Manuel a la maestra pati me voy este año me voy y lo entro una vez más sabiendo que ahora no estoy sola que Dios mora en mi corazón y que soy esa criatura amada de mi padre y que somos más bien todos esas criaturas amadas de Dios y me voy un poco más segura de mí misma porque cuando yo entré a esta escuela me daba miedo de hecho ese temor de hablar ahora me siento un poco más segura ahora me voy con las herramientas que que me han compartido de la meditación de la activación de de mi chip para curar esas dolencias en mí de ir sanando mi corazón en aquello que que quiero quitar y arrancar para poder tener esa visualización de la luz que es como ese anhelo que tengo en mí y y yo pues simplemente agradezco a todos ustedes maestros bendita casa de oración que en este camino nos encontramos mi hermano miguel mi hermana pati y una servidora agradeciéndoles infinitamente con todo mi corazón lo que me han enseñado lo que me han enseñado pues no sé qué más decirles son emociones mucho agradecimiento no sé creo que esta nerviosismo que me da lo dice todo pero yo agradezco todo porque de todas como ya algunos de mis hermanos lo han dicho he aprendido estoy aprendiendo con esos comentarios a sentirme más segura y con esto me voy con esto entro para el nuevo año que viene que sé que va a ser un año de bendiciones un año en donde todos y yo lo seguiré visualizando así somos una sola luz una sola conciencia elevándola unidos todos como las meditaciones que la maestra pati nos enseña aunque yo no lo veo lo imagino caminando todos unidos hacia esa gran montaña que es la esencia divina de nuestro padre madre dios en verdad no sé qué más decirles sino mi corazón se siente lleno de tanto agradecimiento y que no caminamos solos que sigamos con ese fe como lo está nuestro estandarte ahora también así es y con toda la fe y la confianza un abrazo desde lo más profundo de mi corazón con el agradecimiento y una vez más les digo a todos infinita luz infinito amor infinitas gracias bendiciones a todos gracias hermanita muy sentidas sus palabras y pues de nueva cuenta aquí tenemos a nuestra hermana Blanquistela adelante hermanita ay hermanito pues qué puedo decir ya con tantas palabras tan bonitas ya me hicieron llorar es emocionante y es es muy agradable saber que que en este camino vamos sanando muchas heridas muchas heridas que que han lastimado en nuestros pensamientos y nuestras acciones me dio gusto saber que la hermana Clara pudo pudo entender esa parte de sacar desde adentro que a todos nos ha pasado porque hemos sacado desde adentro todo todo eso que traíamos el poder expresarlo nos libera de de mucho más sabemos que Dios siempre está en nosotros siempre nos nos alimenta con su espíritu y la fortaleza que nos va entregando todo eso porque eso nos fortalece más palabras que nos decía la hermanita Patti en este conocimiento nos hemos conocido igual a través de de las redes soy afortunada porque sí he podido compartir con usted muchas cosas muchas experiencias muchas vivencias y qué le puedo decir que esa 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 paz y esa sencillez que nos nos une porque somos sembradores de amor somos sembradores de paz somos sembradores de fortaleza y creo que todos vamos a ir sembrando más esa semilla para para nuestros hermanos que vienen e ir aprendiendo más de ellos pero pero pues para que desactivaste los micrófonos luego por eso las dieras muchas gracias hermanitos gracias hermanitos gracias bendiciones a todos muchas bendiciones y pues hermanitos problemas con la con la transmisión en directo prácticamente esta parte ya se pasmó el directo estoy viendo pues no va a servir la videoconferencia porque no la grabé toda entonces sucedió algo con la red de que ya no estamos transmitiendo está pasmado en principio no se escucha y ahora se pasmó pero bueno seguimos aquí en la videoconferencia y pues para nosotros nada más pues sí finalmente es solo para nosotros a mí también se me cortó la línea hasta que nos tocó online nosotros hoy nos tocó nosotros así fue hermanita muy bien pues vamos a tomarnos nuestro ponche y solamente mencionar hermanitos solamente mencionar que de los aprendizajes significativos significativos que tuvimos han mencionado algunos como por ejemplo que nuestro espíritu es esencia divina y que no hay separación que efectivamente traemos a la divinidad a Dios Padre Madre dentro de nosotros que en nuestro interior se genera la realidad a partir de lo que pensamos y sentimos y que estamos viviendo también en un tiempo de culminación un tiempo de gran transformación transformación porque efectivamente es un gran aprendizaje vamos hacia un plano de luz y hay que estar consciente de ello finalmente las pruebas ya están con nosotros pero nos vamos a sobreponer y finalmente como humanidad vamos a vencer eso es lo que hay que tener en conocimiento como aliento para seguir y el ascenso ese pasar a otro plano de luz pues es una oportunidad para toda la humanidad pero finalmente va a ser individual ese pasar o reprobar este examen final que es el tiempo de culminación pues debe motivarnos a seguir en ese propósito de manifestar nuestra espiritualidad y pues baste mencionar esto para seguir con aliento decía nuestra hermana Patty esto va a seguir y vamos a volver a encontrarnos hermanitos en en este propósito de la escuela vamos al final a hacer un balance de las cosas a volver a hacer una planeación para el siguiente ciclo y a seguir hermanitos esperemos que nos retroalimenten con sus ideas con que les gustaría que abordáramos en este espacio de la escuela y a partir de ello volver a generar nuestro nuestro programa nuestra planeación pues eso es de mi parte hermanitos y agradecer su asistencia continua que ya para nosotros es habitualmente cotidiano encontrarnos en estos espacios pues muchas gracias hermanos hermanito saludo lo lo podría leer si es nuestro hermano juan carlos moreno si no pudo comunicarse a través de su micrófono dice puedo compartir lo siguiente en primer lugar quiero agradecer el gran esfuerzo conjunto que realizan para transmitir la palabra y el camino verdadero entiendo que no es nada sencillo el preparar el material organizar y transmitir todo de manera muy formal y puntual en segundo lugar quiero compartir que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora pues nos acercan de una manera sencilla al verdadero sendero algo que considero como valioso y que el mundo material que nos rodea nos quiere hacer creer que es algo complejo pero no nos hemos dado cuenta que somos parte de la esencia divina en tercer lugar la escuela ha reforzado mi seguridad en mi persona para seguir en el sendero ser consciente de mi miedo al tomar el control de él y de muchas otras emociones por último no podría atreverme a recomendar una una manera para que se mejore la escuela o en los temas y la forma de desarrollarlos y de compartirlos me parece que tienen claridad y objetividad pues son las palabras de nuestro hermano juan carlos moreno que no pudo transmitir su mensaje de manera verbal pues gracias hermano por sus conceptos ya lo leímos hermano gracias hermano es muy importante saber ver que estamos venciendo los miedos esto me da mucho mucha alegría y mucha emoción estamos venciendo los miedos porque hace dos años estábamos con pánico pero nuestro padre con su gran misericordia dijo no esto tiene nosotros esto esto son y sápenlo a flor porque ellos cuidarlos deben servirse de ellos entonces eso nos ha ayudado a vencer estos miedos hoy vienen otras cosas pero ya sabemos que tenemos la potencia interior y que ahí se dobla todo y truena todo cuando la teila mistericordia el amor es muy grande en nosotros hermanos eso tengámoslo por seguro que nada puede pasar si nosotros realmente estamos en la sincronía del equilibrio correcto correcto porque aquí en este tiempo de la escuela se ha hablado de infinidades de temas pero todos ellos con un solo propósito vencer el miedo vencer el ego vencer el apego y con eso tenemos bastante hermanos claro que si hermana pues después de esta sesión viene un receso necesario y vamos a evaluar lo que hicimos y a plantearnos de nueva cuenta otro programa por ahí este queda habilitado voy a transmitir nuestro bueno nuestro teléfono prácticamente viene en todos los en todas las cátedras hermanito todos los espacios que tenemos de comunicación adelante hermana hermanito Manuel si adelante perdón mi internet me está fallando y se me está cortando se me están cortando cada rato mi mi línea entonces probablemente si se vuelve a cortar no puedo volver a entrar yo les deseo lo mejor del año y mil pero mil gracias por haberme ayudado apoyado en irme preparando mil bendiciones para todos mis hermanos y para todos los países del mundo hermanito si no puedo volverme a conectar mil gracias y Dios los bendiga bendiciones hermanita muchas bendiciones y salud con el poncho hermanito muy bien pues a ver hermanita para ti proponga un brindis azul del color el primer rayo azul proponga un brindis hermanita que sea con poncho bueno déjame prender mi bolita que tiene un significado aquí también ya tenemos la nuestra ahí está entendido mi bolita bueno esto es algo simbólico hermanos esta bolita representa la antocha la iluminación la luz lo hice en color azul porque representa el primer rayo del orden divino del padre azul y cristal del gran poderoso arcángel miguel que es el gran señor de las huestes de la milicia del padre y que no se manito que alumbre nuestro camino para todos todos los que estamos todos nuestros hermanos de la humanidad que este 2022 sea de esta iluminación en grande mayormente la fuerza abierta de luz para todos porque para el corazón del padre no quiero que nadie se pierda hermano nadie por eso hermanitos que esto sea el simbolismo de la luz y un brindis con el poncho muchas felicidades feliz navidad y feliz año y estamos con gran fuerza con gran amor con gran potencia hermanito manuel hermano juanito y todos mis hermanos profesores feliz navidad hermanos feliz navidad y año nuevo feliz navidad a todos feliz navidad a todos y próspero año nuevo y que todo lo que deseen se les cumpla gracias un primero día muchas gracias un fuerte abrazo hermanos para todos gracias 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 hermanita ay que bonito falta la foto pues voy a subir aunque sea no voy a cortar este hermanito si hermana me emociono mucho me emociono estoy muy emocionada si gracias vamos a ver aprovechar este este momento y dado que no grabamos la primera parte le voy a pedir a nuestra hermana Blanquestela pues haga una oración al cierre de este ciclo vamos a cerrar las actividades con una oración adelante hermana Blanca una oración sentida que que dé culminación a este esfuerzo hoy no la hoy no la voy a leer hermanito voy a entregar lo que salga de mi corazón padre celestial en esta alba bendita de gracia te damos gracias por la infinita misericordia que has derramado sobre nosotros por la enseñanza que nos has guiado porque nos has unificado porque nos has enseñado a amarte porque nos has enseñado a llegar a ti porque en esta alba y las que vienen nos has enseñado a sembrar amor nos has enseñado a sembrar paz nos has enseñado a entregar tu palabra nos has enseñado en este camino espiritual a conocer a ser conciencia de nuestros actos de nuestros pensamientos y así sea nuestra guía en el universo entero para que podamos compartirlo con todos nuestros hermanos y así podernos guiar más en este conocimiento que la bendición sea para la hermana humanidad para todos aquellos que lo van necesitando más que nos enseñes a través de ti a llegar a todos ellos a entregar el alimento espiritual a entregar de esa agua de beber para cada uno de ellos como nos has enseñado a nosotros gracias padre gracias por tu infinita misericordia derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros que no falte el alimento que no falte el trabajo que no falte la salud que todos mis hermanos que están unidos y los que no están unidos que sean teniendo una feliz navidad un próspero año nuevo bendecidos sean todos aquellos que no tienen techo podamos compartir ese alimento espiritual con esa bendita oración gracias gracias hermanos gracias así sea hermano gracias 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 gracias